Estamos ahora con la señora Brenda, porque no cabe duda hay cientos, miles de personas apoyadas por don Luis Zúñiga, un líder social acá en la frontera de Texas con Coahuila. Y la señora también quiere agradecer al líder social Luis Zúñiga todo su apoyo. Yo estoy bien agradecida con él, porque él cuando estaba con el municipio del Panteón, pues yo como líder a mí me ayudó bastante, con toda la gente. Él es un hombre del pueblo, que es lo que queremos como líderes, y él nunca dijo no, él siempre dijo sí. A las horas que le habláramos, él siempre estaba con el teléfono y nunca nos echó mentiras. Esa es la gente que en verdad queremos nosotros. Yo estoy bien agradecida con él, por su persona como es, que es el pueblo, es como uno. ¿En los años que lo conoce, que tiene conviviendo con él de repente, lo ha visto cambiado, que se le sube el éxito, la fama a él? No, él nunca ha sido, él nunca ha cambiado, él siempre es el mismo. Eso es lo que me gusta de él, de que él siempre ha sido fiel, o sea, él no te voltea la cabeza, como otras personas, de que, pues que te voltean y no te conocen, y él siempre firme, siempre ha sido igual y nunca ha cambiado. Señora, muchas gracias. Gracias.